El Big Bang Connect de Ceuta es un evento satelital que desde la asociación Big Bang, que es una red nacional de inversores privados, vamos moviendo por distintas ciudades. Nuestro objetivo con esto es utilizarlo como termómetro del emprendimiento y la inversión privada en startups. Lo hemos hecho ya en ciudades como Madrid, como Málaga, Bilbao, ahora Ceuta, y tenemos también previstos para los próximos meses Alicante y Barcelona. El objetivo es evangelizar, es explicar que realmente la inversión es la gasolina del emprendimiento y que sin inversión no hay emprendimiento y sin emprendimiento tampoco hay inversión. Son dos caras de la misma moneda. Nos parece vital explicar la importancia de este binomio para comprender cómo la innovación se puede alcanzar con estos términos. Lo hacemos también con un objetivo muy claro, que es explicar a los empresarios que pueden ser inversores, pero siempre desde la formación. La inversión en startups es una inversión complicada y tiene que hacerse desde una formación muy férrea y con unas herramientas que también desde la asociación ponemos en valor y explicamos que no podemos hacer las cosas desde el desconocimiento.